¡Suscríbete! 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 Que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste por las cicatrices de mi corazón Porque llegaste y las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la noche es oscura que se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Que hablar todas contigo No sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Cosas para amarte Para hablarte De mi amor Cosas para hablarte De mi amor Oye, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo No Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti No sé estar sin ti Te amo Y tu gran amor De tu gran amor Te corto tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi 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 alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Me muerdo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Todo A mi lugar Otro duerme Tanto a ti Es difícil Olvidar Comprender Que mi camino Se acababa Que sin ti No valgo nada Sí Sí Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una más curiosidad D.J. S.T.O.N. D.J. S.T.O.N. D.J. S.T.O.N. D.J. S.T.O.N. D.J. S.T.O.N.